Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Hidalgo, una explosión de gas destruyó una vivienda y causó heridas a dos personas de la tercera edad. Dos personas resultaron lesionadas luego de registrarse una explosión que destruyó su vivienda en una colonia del centro de Pachuca, Hidalgo. Fue el filo de las 6.30 de la mañana cuando la explosión simbró la casa marcada con el número 115 en las calles Pedro María Naya y Durazno en la colonia Castillo. Fue un flamazo, presumiblemente a causa de una acumulación de gas. Tuvimos dos personas lesionadas que eran los habitantes de la casa, dos personas de la tercera edad, hombre y mujer respectivamente, y los cuales fueron trasladados al Issste para su atención médica, ya que uno de ellos, la señora, presentaba quemaduras de segundo grado en el 40% de superficie corporal. Los vecinos no creían que se tratara del matrimonio de la señora Guadalupe Prado, de 72 años, y de Vicente Ramos, de 78, las víctimas del accidente. Me paré a ver qué era, dije, Dios santo, ¿qué fue? El señor está enfermo. Y la señora, no sé, creo también tiene diabetes, tiene diabetes, pero sí nos duele porque son personas que hemos tratado durante muchos años. Protección Civil del Estado informó que el techo de la vivienda cayó y las paredes también resultaron con daños estructurales. Cuatro casas cercanas registraron afectaciones menores, como la caída de cristales. En Hidalgo, para Cadena 3 Noticias, Edson Vélez. Llane 2 Noticias. Gracias.